...los colegios de San Juan del Urigancho se convierten en blanco de la delincuencia. Ocho sujetos armados llegaron al colegio Canto Bello para desmantelar los autos estacionados en la cochera. Los zampones encañonaron al vigilante del plantel y lo maniataron con sogas. Cierro la puerta para tomar la placa y en donde me ponen la pistola, de afuera dos personas. Dos me ponen y después entran seis, son ocho personas armadas. Una vez adentro, se tomaron todo el tiempo del mundo para apoderarse de las autopartes de cinco vehículos estacionados. A mí me robaron todo lo que es el motor, toda la tapa del motor, los balancines, todo el porta aire, todo. Ahí está como ve usted ahí, todo lo que han dejado ahí, todo lo que han robado ahí, una parte han dejado en el suelo. Y se han llevado también el velocímetro, el tablero, se han llevado también todo lo que es la consola contra el equipo, el radio. Se han llevado las partes del motor, computadora, inyectores, bobinas, varias cosas del carro. Han roto la luna también detrás para poder ingresar. No contento con lo robado, los delincuentes se llevaron un auto nuevo. No sería la primera vez que ocurre un robo en este colegio. El colegio no ha sido objeto de robos, se ha robado lo que es el área de computación, se ha llevado todas las computadoras, muchas veces se han robado. Los padres de familia aseguraron que la directora del colegio alquila espacios para estacionar sin tener autorización. Este es un colegio nacional de 619 Cantovello, el colegio es del estado, pero no sé a qué proviene la directora, a poner una cochera en un colegio, está prohibido. El monto de lo robado en autopartes ascendería a 15 mil soles.